Y ahora nos encontramos con una de las partes más importantes del programa, con la productora Gina Caribe. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil de encontrar, de programar para la producción de este programa? Bueno, cuando nosotros empezamos, en toda la realización o en todos los momentos que ha tenido Caribe Fe, yo creo que lo más difícil ha sido encontrar la locación. Mira, encontrar una locación que tuviera las especificaciones que nosotros necesitábamos para poder tener un backstage, y poder tener una tarima y un escenario, y poder tener público también, fue muy difícil. Empezamos buscando de pronto como auditorios, pero no tenían las fechas, o sea, era muy difícil conseguir de que tuvieran cuatro semanas ininterrumpidas para poder realizar el programa. Finalmente encontramos discos, lo que nos abrieron las puertas, que también tiene unas complejidades técnicas, porque la vida, el espíritu del lugar es una discoteca que abre viernes y sábado y domingo, y claro, los viernes hay que hacer ciertos movimientos para poder volver y dejarlo en su estado normal. ¿Y qué es lo que hace el programa corriendo para que hablan para el viernes? Sí, pues, una logística especial para poder hacer nuestro programa y que la discoteca no se afecte. Y bueno, eso fue en el primer paso. Y después de eso, ¿qué fue lo más complicado? ¿De pronto los convulsantes, de pronto los presentadores, de pronto el jurado? Bueno, no, mira, realmente yo creo que después de que encontramos la locación todo fluido, nosotros siempre fue como una prioridad que todo, todo el personal fuera de la costa, entonces en eso nos enfocamos mucho, porque para nosotros, pues, como fundación que está realizando y para el canal, que es como lo que estamos representando también, es muy importante que nosotros mismos nos contemos, que nosotros mismos contemos nuestra historia, que nosotros podamos abrir una puerta que le permita a todos los productores, realizadores diferentes, quehaceres de la televisión en seguirse capacitando y seguir generando experiencias, y que podamos cada día hacer cosas con mayor calidad y que tengamos más audiencia. Sí, 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 porque esto va a ser un radio y me imagino que no es tan fácil. No es tan fácil. No es como de pronto hacer un programa donde pueden hacer repeticiones, donde ponen. No, esto no tiene nivel de, pues sí, el error va y sigue porque esto va muy en vivo.